Desde hoy el proceso de admisión de alumnado para el próximo curso escolar en los ciclos de segundo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato y escuelas infantiles vuelve a reanudarse tras el aplazamiento decretado por las autoridades educativas a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Una situación de alerta que no afectó al plazo ordinario de solicitudes, las cuales pudieron realizarse con todas las garantías entre el 3 y el 28 de febrero. Según informa la Junta de Comunidades y viene recogido en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a través de una nueva resolución, la novedad con respecto a la primera es que el proceso podrá hacerse únicamente de forma telemática, por lo que las reclamaciones se presentarán preferentemente de forma electrónica mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma educativa PAPAS 2.0. Igualmente, para aquellas familias que no dispongan de los medios electrónicos requeridos, para la presentación de las reclamaciones podrán hacerlo de dos formas. Si la solicitud la realizaron a través de la plataforma educativa PAPAS 2.0, las reclamaciones deberán hacerlas llamando al centro educativo que solicitaron en primera opción. O por otro lado, si la solicitud la efectuaron con un pasaporte y no pudieron grabar sus solicitudes en la plataforma, tendrán que reclamar llamando a la delegación provincial. El baremo provisional de solicitudes que participan en el proceso se publicará mañana miércoles, siendo el plazo de reclamación desde el 14 al 20 de mayo, ambos incluidos. Los motivos por los que las familias podrán reclamar son los de hermanos escolarizados en el centro, padres, madres o tutores legales escolarizados en el centro, domicilio familiar, domicilio laboral, renta per cápita de la unidad familiar, concurrencia de discapacitados, familia numerosa, acogimiento familiar o expediente académico en el caso de bachillerato. El 3 de junio será público el baremo definitivo y la adjudicación provisional, y el 29 de junio la publicación de la resolución definitiva, así como la publicación de vacantes definitivas. Por lo que se refiere a las escuelas infantiles, el diario oficial de Castilla-La Mancha publica una segunda resolución que señala que el plazo para la presentación de solicitudes será desde hoy hasta el lunes 25 de mayo, ambos incluidos. Como sucediera en el anterior caso, las solicitudes deberán ser presentadas a través de la plataforma educativa PAPAS 2.0, aunque para aquellas personas que no dispongan de los medios electrónicos necesarios, podrán hacerlo por teléfono autorizando al personal funcionario encargado de este servicio a que efectúe la presentación electrónica de la solicitud con los datos que la persona interesada le facilite. En este caso no será necesario aportar ninguna documentación justificativa, la cual se deberá aportar en el momento de la matrícula. Esta continuación del plazo se estima que afecte a un 30% de las solicitudes esperadas, ya que la mayor parte de las solicitudes se presentaron durante el tiempo que estuvo abierto el proceso.